Habitantes de la zona costera y de la vía corta de Tampico Alto serán beneficiados con obras y acciones por parte de Petróleos Mexicanos. Lo anterior forma parte de los acuerdos a los que llegaron alcaldes de 17 municipios de la región norte de Veracruz con funcionarios de la dependencia federal, encabezados por Bernardo Bosch, gerente de la Dirección General de Responsabilidad y Desarrollo Social, durante una reunión en la ciudad de Poza Rica hace unos días a iniciativa de la diputada federal Cita Paz y Maza. La alcaldesa de Tampico Alto, la profesora Rosaura Miranda Barrios, dijo que el municipio que gobierna será uno de los beneficiados con estas obras, destacó que se llevarán a cabo a través del Programa de Atención a Comunidades y el Medio Ambiente, PACMA, para la obtención de donaciones en especie y obras de impacto mutuo entre los municipios y Pemex. Acceso a recursos, recursos que nos va a proporcionar Pemex y de esta manera poder ayudar o contribuir en las comunidades por donde pasaron ductos de Pemex. En el caso de Tampico Alto, hablamos específicamente de lo que es toda la zona costera, ¿verdad? Cabo Rojo, en donde la laguna de Tamiagua se ha habido muy afectada por derrames y por tanta contaminación. Entonces se está solicitando por ahí algunos apoyos para beneficiar a esas familias. De igual manera lo que es la zona de la vía corta, en donde pasan ductos, ¿verdad?, de la refinería de Madero. Y bueno, constantemente los caminos se ven severamente dañados, ¿verdad?, por la entrada y salida de las pipas. Y bueno, se está pidiendo también ahí apoyo, ¿verdad?, para que nos ayuden a rehabilitar esos caminos. Entonces, a través de este programa de PACMA, también vamos a tener la oportunidad de bajar otros apoyos. Noticieros, Canal 9.